Luego de batallar por su vida durante varios días, en una clínica de Mosconia falleció Antonio José Campo Maestre, de 26 años, luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la motocicleta en la que se transportaba en el barrio El Brasil, del corregimiento de Ariguaní, en el municipio de Difícil Magdalena. El siniestro ocurrió el pasado 18 de octubre a las 10 de la noche, en la calle 18, número 16-04 de la mencionada población. Según lo manifestado por los familiares de la víctima a las autoridades, el motociclista perdió el control de la motocicleta e impactó contra el asfalto, sufriendo graves heridas. De acuerdo al dictamen médico, Campo Maestre sufrió trauma cráneo encefálico severo y trauma de tórax, lo que ocasionó deterioro de salud hasta que al final ocasionó su deceso. Agentes de la seccional de tránsito y transporte de la policía del Cesar realizaron la inspección técnica al cadáver y luego lo trasladaron a la morgue de Bosconia, donde realizaron la necroxia de rigor.